¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 Poder venir a ver tu cara, tuve que rodear veredad Si no puedes, hoy, mañana, me avisas cuando puedas Ya me acuerdas el modos hasta dudas que quieras Ya me acuerdas el modos hasta dudas que quieras ¡Uy! 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 Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes Si no te ves, no me amas pa' que no me lo den ¡Uy! 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 Y palabras de hombre que jamás me rato que me den Pa' arriba que me den, pa' abajo y no más te agrede debo de echarme un trago Nunca más me asustes de las cosas que hago Ándale ya, listo señor Vamos para correr A oír la banda La Costeña y a Chalilo Sánchez Este la va a correr